Música Mi vida yo no le pido nada, hoy no siempre te ha sido el mejor regalo, aunque pasen muchos y muchos años, ahora siempre querré estar a tu lado. Sé que nada es seguro totalmente, y que todo lo podemos perder, pero vale la pena haber vivido, con la dicha no me podremos hacer. Música Mi vida mía, no sé lo que me pasa, que te siento en el aire que respiro, en la sangre que corre por mis venas, y en las flores que encuentro en el camino. Música Si has dejado quererte demasiado, hace tiempo que yo estoy condenado, sabe Dios que yo no he sentido a ojera, me di cuenta cuando me había quemado. Música A la vida yo no le pido nada, conocerte ha sido el mejor regalo, aunque pasen muchos y muchos años, para siempre querré estar a tu lado. Música 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 Por supuesto, a nosotros nos gusta cambiar de registro.